internet alta velocidad sin límite de descartes internet delta televisión si nos trae un nuevo abonado un mes gratis para el actual ahora hasta 12 megas con nuestro tramo de fibra en prueba delta televisión internet sin límite de descargas a un precio sin competencia con fibra y hasta 12 megas de velocidad delta televisión en benaohan y en monte jaque ahora también internet no se quede sin él delta televisión internet solicita información 952 16 72 36 ahora hasta 12 megas con nuestra fibra delta televisión internet telefonía fija y telefonía móvil no 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 no